Bueno entonces continuamos por acá ya que ellos ya están aquí, bienvenidos todos ahí a los que entraron a ver el video, muchas gracias por entrar y por haber dejado ya su like, estamos aquí lo que es ya en el proyecto, ahora vamos a enfocar lo que es el proyecto, gracias a Dios el repello pues ya se terminó definitivamente, incluso lo de aquel lado ya se terminó, entonces solo falta lo que es el piso y ya lo están echando. Miren como va quedando, Don José buenas tardes, buenas tardes patrón como estamos, como vamos, ahí va, muy bien, bonito va, excelente ahí va, muy bien, entonces ahí está, eso si está fresco, ahí está fresco, ya ya. En la primera hilada ya se pueden parar, pero para ya patearlo normalmente entre dos días, Ah, creo que dos días ya está seco ya. Ah, ya ya, muy bien, entonces. Es como el, eso es pegamix. ¿Pegamix es? Sí, entonces se necesita un poco de tiempo para que el piso esté fijo. Mmm, ya ya. Si fue porque al patear ahí lo afloja uno. Ah, si, tal vez no se mira, pero a la hora de echar las pistas se mira que sí. ¿Se aflojó? Ah, muy bien. Es como en la mañana lo tengo que el piso está limpio en el día. Ah, muy bien, entonces, ahí está. Está quedando excelente va, mucha. Sí, está bonito. Está muy valucinando, que es el que tiene la bonita. Ajá, entonces, aquí. Entonces, a la cocina sí le va esto. Ah, no, a la cocina le va. Le va, ¿verdad? Hay quienes que lo ponen a su cuarto también, las mujeres. A eso sí está bonito. También. Ese color es muy bonito. Con un color celestío por dentro queda bonito. Sí, es cierto. Entonces, ahí está dando el ayudante ya. Está bonito. Oh, aquí como que se fue para un lado, se ve. ¿Cuál? Ahí. O así es. En la pinta. Ajá. En la pinta no está sirviendo. ¿No está sirviendo? Ah, ya, ya. Muy bien, entonces. Como que no hay escuadra, lo que es en la pared va. Ah, esa sí no tiene escuadra. No tiene. Ah. No tiene escuadra. Ahí está el escuadrón que le pasacamos nosotros escuadra, entonces lo tuvimos que corregir. Sí, pues entonces por eso están picando lo que es la pared. Pero ahí no pasa nada, va. No, ahí no. Muy bien, entonces. Ahí se va a ver como, aquí dejamos metida la cuchilla porque. ¿Van a dejar metido cuchillitas ahí? Sí, un pedacito ahí porque como si lo dejamos así, entonces aquí se nos va a abrir bastante. Va a tener 18 en este lado y en la otra punta va a entrar el cerámico cabal. Entonces, para que no pasa eso, entonces lo aventamos para ese estilo. Sí, pues mejor. Y está algo escondidito. Sí, eso pasa como no usen escuadrón. Siempre en una casita se usa un escuadrón para que. Por si haya algún otro proyecto. No, este cerámico siempre se necesita escuadrón. Se necesita escuadrón. Uno siempre va a pensar, cuando va a trazar, siempre tiene que sacar escuadrón para que todo esté correcto. Muy bien. No la escuadra es aquella vela María. Eso, muy bien. Ah, porque yo sé ni bien. Muy bien, entonces. Así que, así va el proyecto ya casi. Finalizando otros 15 días y. Ah, sí, dos semanas sí. Queda. Ah. Sí, pues, entonces faltaría quedarse. La semana ya puede poner pies ahí. Ah, ya. Solo que ahí sí precaución, va acá, alguna cosa. Lo quiebra. Ah, no, quizás. No, solo me es que bota unas piedras, sí. Ahí sí, uno que pesa. Sí. Pero una cosa así que no pesa, no le hace nada. No, no aguanta. Garantizado este piso. Ah, no, el piso es el que trae la garantía. Mi trabajo es el que cae. Ah, una cosa bien pesada, sí. Ajá. Ajá, se hastía. Si se despega, es otra cosa. Ah, eso sí, otra cosa. Eso sí es la garantía. Sí, porque una persona vio a él y le pusieron piso, pero tonta. Porque no saquen el aire. De verdad. Es increíble. O sea, ¿y cómo se saca el aire? Se pega. A la hora de pegar, se pegan las cuatro esquinas. Ajá. Y el aire se embolsa. Sale. Increíble. Ajá. Yo he ido a reparar, no le estaba contando ahí con unos señores de mi, de Mora. Ajá. Fui a reparar unos pisos, pero eso pasó. Se despegaron. Todos los cuatro, cuatro. Hijo. Ajá. A mí me dio chanque para. Ah, sí. Pegazo para. Sí, pues. Muy bien. Y aquí todavía va lo que es otro. Esas son las bolsitas chiquitas, va. Ajá, ya, ya. Entonces son esas. Ya terminamos nosotros aquí, entonces ya estuquemos ya. Ese estuque, así le llamamos. Va. Un estuque que le echamos. Sí, pues, entonces la puerta es la que ya urge, va. La puerta. La pila sí todavía falta, unos billetas. Ajá. La puerta es para que yo pueda romper ahí en la ventanita. Para ya empezar allá, va. Las ventanas, también dos ventanas nada más es. ¿Cuál? Ah, sí. Pues los balcones ya se me mandaron a encargar. Yo creo que mañana, hoy sí voy a ir a ver con el herrero. Y le voy a decir que ya urge, ya. Para tirar ese, eso de ahí. Así mañana mismo se tira temprano, eso, va. No, no. Este. Muy bien, entonces miren. Aquí abajo de la chimenea, también. Pues aquí, donde va a llevar los tabiques, es aquí de los lados. Porque ya que Dyson me dijo de que se arruina al final de tiempo tanto juego. Y unos por acá también van a ir para que se vea bonito. Entonces, ahí están. Eso no es cemento, va. No. Yo digo que el cemento no lo pega, va. ¿Ah? El cemento no lo... No pega. Pero mancha mucho. Ah, mancha mucho. Sí, el cemento sí. Mancha mucho. Pero es lamentable, es el pegamix. Sí, pues. El pegamix, sí. Y no tienen que dejar mucho tiempo lo que es la mancha, algo que penetra. No penetra. Sí. Y como es verdad, es que es como dice, la ropa es puro redondo. Y aquí también tiene otro diseño de... Cuadrado. Cuadrado. Ajá. ¿Rectángulo? Sí, está bien bonito esto. Sí, está bien bonito esto en la cocina. Está preparado para hacer las comidas. Ah, sí, están ganas de comer en el piso, me va a dar a mí. Yo creo que ahí me van a tener que despachar a mí. A esos... Esos billitos. El billito, sí. El billito, sí. El billito va a dar su comida en las flores. Sí. Había hasta ganas de comer en el cerámico, me da nada. Sí, sí. Sí, el estilo de un plato. Ajá. Entonces, ahí está combinado. Y al otro se va a mirar calidad también. Va a ser que estrenen el billito. Vaya. Ahí está estrenando ya el billito. Pues, está bien. ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, ya va. Sí, cuatro. Cuatro. Oh, allá quedó uno vacío. Sí. Además, sí, porque estoy esperando ya no me puedo meter. Ah, que seque. Que seque, entonces me meto. Sí, no puede. Sí, ya, ya. Aquí también me pedí a veces si quieres pulidora para sacar los cuadros. Ah, ya, ya. Pero con la pulidora no... No queda... No hastía. No. O sea que es parejito. Para eso, ¿sabes? Sí, cuento. Ellos saben su trabajo. Ah, ¿cómo es con la bañera? Ajá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Va muy bien. Dele. Vale. Entonces, él va a seguir ahí. Va a empezar otra línea. ¿Cómo es eso? El equipo de allá está bien. Así que no lo utiliza para ver. ¿Eh? Utiliza él. Bien. No quito la mano. Ahí vamos a ver cómo le va a hacer a uno. Sí, llevo bastante mixto. ¿Pega mixto? Ah, pega mixto y yo que mixto. ¿Qué mixto? Mixto. Mixto es lo que piden ustedes. Torta mixto. Torta mixto. Torta mixto. Ya sabía mixto, ¿no? Ah, sí. ¿Verdad que sí? Sí. ¿No vas a comer la quesadilla? No. ¿Y el tío? Solo el... Las gringas. Las gringas. Es como dicen aquí, cuando uno anda pintado así. Se lo rosa. Cuando uno anda pintado así. Claro, que cancha gringa. Pobre. Yo se puso bravo a Billy. Ah, sí, gringa, pobre. Ah, sí. Billy. Se puso bravito. Luego poner el micrófono a ver qué hace. Lo muerde, ¿va? Sí. Lástima que no se puede ver. Vamos a ver si se mira. Miren cómo hace el micrófono, Billy. ¿Dónde le voy a poner? Ah, no se puede poner. Ahí está, ven. Ahí está el micrófono. Miren cómo le hace para jugar. Ah, lo agarró. Eso es lo que busca siempre cuando lo grabo. Por eso corre abajito. Hoy sí se vio lo que es el micrófono. Ahí está comiendo el micrófono. Habla, Billy. ¿Qué pasa? Muy bien, entonces, ahí está. Bueno, entonces, ahí está. ¿Qué hace? Se puso bravito. Muy bien. Allá fue a tener el cenado. Vamos a ver cómo yo quiero ver cómo es. Ahí trae el chipote chillón. El chapulín colorado. Sí, el chapulín colorado. Ah, ¿y su corazón? Por a esponja. ¿Y su corazón? ¿Y su esponja? ¿Y su esponja? Ay, yo se duro así, por martillo, martillo, quebrándolo, ¿verdad? Es esponja, ¿verdad usted? ¿Es de hule? Es de esponja, hule. 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 Este es un cachillo. Uuuu. Se ve que lo levanta. Ya ves. Ya ves. Sí, cuesta de ahí. Ahí está. Yo sé que lo volvió a levantar, va. Aquí está. Muy bien. Bueno, entonces, nos vamos a despedir. Así que ya vieron. Adiós, gente. Adiós. Cómo va el proyecto. Ya, gracias a Dios, se va finalizando. Ya después de aquí, entonces, ya se puede entrar a lo que toca. Vamos a formar una familia. Muy bien. Entonces, nos vamos a despedir. Gente linda, muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. Bendiciones. Adiós. Adiós.